Las sopranos y mezzo-sopranos son voces femeninas del canto lírico. La mezzo-soprano es la voz femenina media. Este tipo de voz es ligeramente más grave que la soprano. El timbre de una mezzo-soprano suele ser profundo y oscuro. La mayoría de protagonistas de las óperas, operetas o zarzuelas, suelen ser sopranos o mezzo-sopranos. La mezzo-sopranos son voces femeninas del canto lírico.